¿Qué tal amigos? Hoy quiero compartirles un recorrido en bicicleta. Vamos a Teotihuacán a hacer un recorrido gastronómico, visitar unas cuevas, todo esto a las afueras de la zona arqueológica de Teotihuacán, así es que vale la pena que nos acompañen en ese recorrido. Prácticamente hemos pasado lo que es la caseta de Catepec, ya vamos saliendo, ya dejamos atrás también lo que es la Sierra de Guadalupe, estamos más cerca de nuestro destino. Ya estamos próximos a llegar y como en todas las familias ciclistas, vean nomás, pero lo bueno, lo importante es que se traiga el equipo necesario para poder solucionar parte de... A mi amigo Jesús se le olvidó cámara, parche, bomba, bicicleta y ganas, ¿no? Pero aquí andamos, rumbo a Teotihuacán, ya nos falta menos, pero con la actitud. Así es. ¿Qué creen amigos? Después de un pelegrinaje, después de algún rato, pues ya estamos llegando a la ciudad de los dioses, Teotihuacán, donde vamos a estar haciendo el recorrido que les había comentado. La ciudad de los dioses, patrimonio mundial. Estamos llegando. Ahora sí, amigos, pues hemos llegado a Chihuacán. Ya me pude bajar de la bici porque ya después de unas horas pues ya he descansado el sillín. Pero pues con toda la actitud aquí con los compañeros ciclistas de Ruedagam y todos a la montaña. ¡Más que delicia! Pues estamos llegando al desayuno. Chulada. ¿Nombre? Ya saben, aquí los esperan las 24 horas, los 300... Exacto. Aquí, vean nomás. Así es que ya lo van a poder ver este video cómo llegar, todo. Y pues aquí los esperan con los brazos abiertos. Aquí están las gorditas, bien ricas. Y pues aquí los esperan. Rica barbacoa. Recomendada al 100. Ya está todo el grupo ciclista el día de hoy. Ya listos para un rico desayuno antes de continuar con la ruta que tenemos el día de hoy. ¿Cómo te sientes? ¡Muy bien! ¿De lujo? ¡Excelente! ¡De lujo! ¿Cómo te sientes Alberto? ¡Bien, bien! ¿Ya checaste aquelito? ¡Bien, bien! Sí, mire acá tengo... ¿Cómo se sienten? ¿Bien? ¿Diego? ¿Qué tal? ¡Rico verdad? ¡Muy bien! Gracias, mucha experiencia. Sí, lo que nos falta. ¡Bien! ¿Cómo se sienten compañeros? ¡Muy bien! ¿De lujo, al 100? ¡Bien! ¿Bien? ¿Bien, amigo? ¿Bien? ¿Acá? ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Perfecto! Pues vamos a desayunar compañeros y acuérdense de darle like y dejar su comentario en la parte de abajo de este video. ¡Bien! 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 Pues ya estamos en este lugar mágico que es la Casa Museo del Cacao. ¿Estoy bien? Sí, así es. Y estamos en la degustación de lo que es el chocolate. El pulque. ¡Pulque! ¡Qué rico! ¡Pulque con cacao! Chéquenle. Así es que los invitamos a que visiten este lugar. Que lo conozcan. Que prueben lo que aquí ofrecen. Y acá está todo el grupo. A ver chicos. Toda la comunidad de Ruedagán. ¿Qué es esta? ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy rica! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Bien! 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 Dicen que con la mano a ver cómo termino. ¡Bien! 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 ¿Cuál es el punto para poder retirarlo? Que se tiene que esté dorado. ¿Que esté dorado? Sí. ¿O drogado? ¿Así como este? ¿Por qué os te quedamos que estás nada más lavado? ¿Está dorado? Nada más. Ah, entonces tienes que estar tostadito. Sí, tostadito para que ya estén. ¡Exacto! ¡Ay, bien! ¡Bien! ¡Bien! Pues seguimos en este fabuloso recorrido por Tio Tihuacán. Están con los compañeros ciclistas. Pero, ¿qué creen? Les quiero compartir unas cuevas prehispánicas que tiene poco que las encontraron. Y esto fue por... Mejor que nos lo explique, este, nuestra amiga. Señora Juana. La señora Juana. Aquí está, aquí está. Nosotros encontramos la cueva por medio de un hoyito. Y ya vemos que salía, este, aire. Si se dan cuenta, aquí estamos, está saliendo el aire frío. Entonces botaba la basura para afuera. Y, por curiosidad, venimos a ver qué era. Entonces, nada más quitamos un tapón de tierra, como pueden ver aquí. De este lado. Ahí se ve, ahí se ve. Esta es la cueva. Allá abajo. Ya la cueva, todas las cuevas son naturales. Nosotros no las hicimos. Estas cuevas, más o menos, tienen de mil a mil quinientos años. Este tiene luz. Son tres niveles. El primero es... Eh... El frío. El segundo, cálido. Y el tercero, calientito. Si. Ok, pues vamos a conocer un poco. Y qué interesante historia. De que después de hacer la casa y estar tranquilamente, se dan cuenta que... Hay cuevas. Que hay cuevas. Y, pues ya saben, si necesitan más información, aquí déjenos el comentario en este video. Para darles la ubicación exacta y puedan visitar estas cuevas. Vamos a, vamos a adentrarnos un poco. Hay que tener cuidado porque pues están muy chiquitas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! De reversa. A ver si se alcanza a ver. Pues ya han acondicionado para que tenga una visibilidad. Y pues vean, esta es la primer bóveda. ¿Qué podemos encontrar en esta bóveda? Aquí, como podemos ver, son huesitos que hemos encontrado que atihuacan es de ellos. Esta es una quijada de una persona de 25 años. Un cráneo. Sí. Esto es lo que es... ¿Qué pasa al mitlán? Es el cholo. ¿Sue los cuintos? ¿Sue los cuintos? Ah, ok. Esas son cositas que hemos encontrado. Todo esto de acá. Y me comenta que tenemos tres niveles. Sí. Tres niveles. Este es el primero. Ah, ok. Bueno, pues... Esta es una cocina prehispánica. Esta es una cocina prehispánica. Lo que se ha encontrado aquí. Ah, ok. Déjenme quito los lentes porque creo que ya no veo nada. Bueno, son piezas auténticas que han encontrado en esta gruta, en esta cueva. Bueno, les vamos a estar compartiendo un poco más del interior. Espero les agrade, lo disfruten y puedan visitar estas cuevas prehispánicas. Vamos a ver a los compañeros que van entrando al inframundo. ¿A qué me echan? ¿Por qué? Pues aquí van más abajo. Me comenta que son... ¿Cuántos metros de profundidad? Perdón. De siete ocho. Ocho metros de profundidad lo que van a bajar los compañeros. Ya me atoré. Cuatro kilómetros. De hecho, salen a la Ciudad de México desde aquí. Más o menos salen como en Indios Verdes, como en la letra C, más o menos. ¿Caldrá en la Casilda? Creo que sí hay una desviación a la Casilda aquí abajo. Bueno, saludos para todos los que vean este video. No duden en visitar estas cuevas. Aquí toda la familia de Ruedagán y de todos a la montaña. ¡Uh! Saludos. Aquí están. Saludos, saludos. Saludos. Disfruten. Saludos a todos los que no cabemos. Los que nos damos. Abusados con los... Vamos a... Vamos a... A ver, de este lado. ¡Uh! Un minuto. Para que se vayan a consumir con... México, ¿no te ves? Bueno, de este lado... ¿Qué tenemos? Aquí... ¿Es tu comuna adoratorio? No. Lo que pasa es que aquí, este es mi Tarticotli, es el dios del inframundo. Ok. Que sería este, el dios del inframundo. La gente deja... Ofrendas. Y dejan ofrendas. Ah. Piden trabajo, salud, dinero y prosperidad. Hasta piden bebés. Órale. O sea, ya saben, ¿eh? Si quieren una familia grande, pueden venir aquí a solicitarla. Sí. Bueno. Pues es un lugar sagrado prácticamente. Sí. Ajá. Amigos, ¿qué tal? Pues vamos, vamos, vamos a seguir adentrándonos en estas cuevas prehispánicas. Aquí viene... Ah. Seguimos bajando. Y recuerden que si quieren saber cómo llegar, pues nos pueden contactar, me pueden dejar un mensaje en el canal, en este video. Bien. Y les paso la ubicación exacta para que la visiten. ¿Qué tal? Pues seguimos bajando, voy a voltear la cámara para que vean. Pues ya han iluminado prácticamente para que no sea tan riesgoso. Pero aún así de este lado sigue oscuro. Y así continúa la gruta. ¡Vamos! 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 Me ha gustado mucho porque Ruedagam, he salido con ellos hace poco tiempo, pero me gusta porque además sus rodades son culturales, nos divertimos, la pasamos bien, vimos cómo se prepara el cacao, vimos una cueva donde se ha hablado de las tradiciones, de los dioses, de las ofrendas que se hacían antes y que todavía uno puede llegar a hacer sus propósitos. Y ahorita estamos viendo parte de las pirámides, otro punto de vista que no es el turístico e incluso tal vez estuviéramos parados sobre una pequeña piramidal. Si puedes voltear el lente de este lado, podemos ver cómo hay formaciones que pues se ve que no son naturales. como que ya son hechas, ¿no? Sí. Toda la parte de atrás que tenemos, igual son puros montículos de piedra, de tierra. ¡Vamos! 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 Con todo, con todo. As forza. Dale con todo, con todo, está la esquina. ¡Viva! 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 Así como se inició en ese entonces así lo seguimos haciendo es el único lugar donde se PDF tal y como debe ser.. ...para hacer el pulque mínimo me tardo 30 días en hacer una base a semilla, pero por lo regular no tardo ... 40, 60 hasta 90 días. Estamos, Don Toño. nihilo. de México, somos todos mexicas mexicanos mexicanos dicen pues estamos aquí degustando los pulques de Don Toño y pues acá está todo el grupo ciclista que nos acompaña el día de hoy y pues vean nomás este es el verdadero pulque prehispánico aquí en Teotihuacán, los invitamos a conocerlo y degustarlo vamos a grabar a toda la la comunidad ciclista que nos acompaña que está disfrutando de este recorrido bebida de los dioses y agua de las verdes matas tú me tumbas tú me matas tú me haces andar a gatas agua de las verdes matas tú me tumbas, tú me matas, me haces andar a gatas ya borracha, cuídame Dios mío de no abrir las patas yo estoy aquí con mi compañero Alberto pues hemos recorrido una parte que es como todavía muy mística donde incluso podemos hasta encontrar Occidiana todavía qué te ha parecido Alberto pues a mí me ha parecido bastante bien yo conocía honestamente nada más la zona turística que es donde están las pirámides pero es muy bueno conocer el otro aspecto de aquí de Teotihuacán conocer las costumbres de la gente todas las cosas que aquí se producen y pues es otra parte que mucha gente no conoce vale la pena vale la pena y qué mejor que hacerlo de la manera que nos gusta que es rodando hacerlo en dos ruedas exacto qué ha parecido el recorrido amigos todo muy padre todo muy chido se ve que casi no están cansados un poco soleados pero todo bien comimos rico recomendable recomendable pedimos pulque con cacao luego pozol que es maíz con cacao muy fresco fuimos a una gruta fuimos a rodar un circuito y nos faltan nada más otros 45 para regresar y aquí vemos a ratito bueno saludos espérenos allá no tardamos qué rico está el pozol amigo sí o no está riquísimo qué tal te lo has pasado muy bien muy bien un buen recorrido con buenas cosas la bebida de los dioses con cacao con cacao estamos viendo visiten este lugar